Bueno mis amores y ya estamos de regreso y me llena de mucho orgullo y saben por qué me llena de mucho orgullo, porque este español es de corazón venezolano, Fernando Javier me encanta, anoche estuve conversando con él un buen rato ya que iba a estar haciendo el programa el día de hoy y yo dije por qué no tener contacto con él, por qué no escucharlo y para sentir su energía y su buena vibra, así que yo quiero, Fernando, preguntarte primero mi amor, ¿pudiste dormir? Bueno todo, Norkis, bienvenida, buenos días, buenas tardes a toda la familia maravillosa de BTV y claro, yo, la gente que ya me conoce sabe que duermo poquito, pero duermo Yo también duermo poco, pero trato de descansar, por eso me gusta hacer mucho ejercicio y tomar mucha agua cuando me acuerdo, me cuesta mucho pero ahí voy, estuvimos conversando un rato largo, me encantó tu energía, me encantó todo lo que estuvimos hablando, tú sabes que yo soy muy comprometida y la gente que me conoce sabe que si hay algo que me encanta es trabajar porque me gusta ponerle corazón y toda buena y toda la buena vibra cuando hago las cosas que hago, ahora bien, escuchando a Susana y todas las noticias que escuchaba escuchaba, bueno es inevitable escuchar hablar de Venezuela y de todas las noticias desastrosas que hay y no sentir nostalgia y no sentir ese sentimiento que tú sabes, a uno lo pone un poco emotivo con el tema de Venezuela por todo lo que está pasando, pero Fernando, hoy vamos a estar hablando de los signos zodiacales un poco para que todo el mundo, a mí me encantan los lunes, típico que uno va a buscar el periódico antes cuando existían los periódicos sabes, porque ahora con las redes sociales uno va directo a ver que dice Fernando Javier por ejemplo, entonces yo quiero que hoy vamos a estar hablando de los signos zodiacales y yo quiero que por favor, después que tú hables de todos los signos, me eches un cuento a mí por favor, yo soy signo Virgo, nací el 30 de agosto del 77 y ahí te la dejo por si acaso, cuéntame. Bueno, ante todo, de nuevo buenos días, te deseo lo mejor de lo mejor y antes de empezar con estos maravillosos horóscopos de la semana y con una maravillosa predicción que te vamos a dar por supuesto que sí, vamos a desearla también mucho éxito y vamos a darle una tiradita a otra compañera maravillosa que hemos compartido espacio durante nueve meses que es Gerli Ruiz, a la cual realmente amamos, todos la queremos muchísimo y le deseamos que tenga un éxito ahí en donde está en Telemundo 51 y vamos a echarle las cartas, vamos a comenzar este día de hoy maravilloso lunes con esa maravillosa tirada para allá para que por lo menos tenga el recuerdo y vamos eso sí, hacer un poco metiches de cómo la va a ir en Telemundo 51. Oye, mira, yo estoy segura que le va a ir súper bien porque yo conozco a Gerli, no somos amigas, pero la admiro muchísimo, me encanta ver cómo ha crecido, cómo ha evolucionado y como lo dije al principio, celebro el éxito de mis compañeros, siempre lo he hecho y esta no es la excepción, Gerli Ruiz es digna de admirar, hemos visto su crecimiento, hemos visto su evolución y me encanta, me encanta, cuando vi la noticia fui una de las que le comentó en su post que me encantaba, que se me paraban los pelos de alegría y de emoción, ver cómo ha crecido, cómo ha evolucionado y sobre todo que está cumpliendo un sueño, Fernando, y sabes que yo sí creo que todos los sueños se hacen realidad y te lo digo yo porque me pasó, yo soñé no con verme aquí conduciendo un programa, pero sí actuando que es lo que más me gusta y lo que mejor sé hacer, así que se merece todo lo mejor del mundo y yo estoy segura que todo lo que te voy a decir las cartas va a ser 100% positivo, después me lees las mías a ver qué dicen ahí también. Venga, luego seguimos contigo, bueno, ante todo las cartas de Gerli tenemos de carta maravillosa que tiene el carro realmente junto al mundo y al sol, lo que me está indicando realmente Gerli, vas a tener un éxito brutal, algo muy mágico y algo muy bonito te va a ir sucediendo, vienen, eso sí, prepárate, sobre todo para los seguidores también de Gerli, que se prepare y luego le contéis el chisme, porque vienen cambios a partir de ahí, vienen un nuevo proyecto y un nuevo contrato, lo que quiere decir que a lo mejor posiblemente en donde está en estos momentos, podríamos decir que puede ser como un trampolín para algo más, que viene en un futuro no muy lejano, estamos en febrero y le están hablando como cierres de ciclos a partir de agosto o septiembre, a partir de ahí le vienen como cosas nuevas, proyectos nuevos, una firma de contrato, algo que realmente le va a posicionar y que realmente le va a volver realmente a dar todavía mucho más estrellato. Si es cierto, Gerli, que te noto un poco nerviosa, te noto un poco preocupada, Gerli. Ah, pero entonces está igualita que yo, porque yo aquí donde estoy, estoy, me sudan las manos, Fernando. Ay, ay, ay. Pues mira, fíjate, fíjate que Gerli hoy, sí la noto que realmente está nerviosa, está ansiosa, pero Gerli, sabes quién es Fernando Javier, así que tranquila, que las cartas que te favorecen tanto vienen todavía con más fuerza a partir de agosto o septiembre, así que desde aquí, Gerli, te mando un besoce enorme, 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 y sobre todo también a los seguidores de Gerli. Y, Norky, vamos a echarle un abrazo así apretadito, estos horóscopos, vamos a ver también algo para ti, un regalo de tus compañeros, aquí no te traemos un pastel, pero te traemos una tirada de cartas. Ok, me encanta, me encanta. Mira, tienes lo que es, a nivel laboral, tienes la carta del juicio junto a la torre, ¿qué nos está indicando? Bueno, a ti te ha costado muchísimo subir, te ha costado muchísimo lo que es mantenerte, pero como tú dijisteis antes, la constancia en las cosas, al final traen cosas muy buenas y positivas. Nos está indicando realmente algo nuevo, un proyecto, una firma de contrato, posiblemente realmente vayas a firmar un contrato aquí, en esta casa. Por favor, en mi casa, en mi nueva casa. Seguramente, seguro. Tenemos ahí la carta de la templanza junto a lo que es la justicia, que nos hablan de un contrato, algo que tú vas a firmar, algo que realmente te va a dar la situación, la solvencia y cosas nuevas que te van a ayudar realmente también a evolucionar. Este año para ti es muy positivo. Prepárate porque tienes cartas realmente muy, muy buenas. Tienes ahí la Rueda de la Fortuna, Punto al Loco, El Sol, Emperador y La Estrella. Lo que nos indican realmente que este año vas a tener un año muy pletórico a nivel laboral e incluso también a nivel económico y financiero. Nos hablan de familia, nos hablan realmente de una persona con mucho amor que dar, mucho cariño que compartir y sobre todo muy querida. Así que tienes cartas muy positivas, Norki, y felicidades que vas a firmar un contrato. ¡Ay, tan bello! Eso me contenta muchísimo porque, bueno, ustedes saben que cuando salimos de nuestro país es muy difícil, la situación cada día se hace mucho más complicada y pues nos toca, como dije, igual al principio nos toca reinventarnos y aquí estoy asumiendo este nuevo reto. Gracias por todo eso que me acabas de decir. Me llena de mucha satisfacción, hay muchos proyectos personales en desarrollo, hay un proyecto que tengo aquí en mente y es un tema familiar para hablar de los hijos, adolescentes, de la sexualidad, en fin, más adelante vamos a estar compartiendo o voy a estar compartiendo eso contigo porque yo creo que nos vamos a ser muy buenos amigos. Además sé que eres así con los Virgo y yo soy Virgo. O sea que eres Tauro, yo soy Virgo, mi papá es mi persona favorita en la vida y es Tauro y nos las llevamos increíbles. La comunicación en los dos es brutal, así que yo estoy segura que contigo voy a hacer la misma conexión. Me encanta. Pues va a ser así y si me permite, Snorkis, vámonos con estos maravillosos horóscopos de la semana. Familia, que tengáis una maravillosa semana llena de amor, llena de salud sobre todo y de mucho bienestar. Y empezamos, familia, contigo, querido. Oh, querida amiga, Alies, prepárate, Alies, porque es la semana del trabajo, la semana de conquistar, la semana de luchar y sobre todo de lograr las metas. Así que, Alies, prepárense porque las buenas energías y las buenas vibraciones van a estar presentes para vosotros. Número de la suerte para vosotros, número 22. Seguimos contigo, Tauro. Semana maravillosa para cerrar ciclos importantes en tu vida. Si algo no te gusta, qué mejor que lo cambies. Si algo ya pasó, qué mejor momento que lo dejes atrás. De esta manera fluirás muchísimo mejor y sobre todo podrás avanzar y progresar en tu vida. Número de la suerte para vosotros, número 62. Seguimos contigo, Géminis. Prepárate porque hay avances y progresos satisfactoriamente para vosotros. La magia y el encanto va a estar a vuestro favor y sobre todo también algo relacionado con trabajo y dinero. Así que, amigos y amigas Géminis, si estáis preocupados por el dinero o por el trabajo, relájense esta semana que las cosas van a fluir mejor de lo que os imagináis. Claro que sí. Número de la suerte para vosotros, número 59. Seguimos contigo, Cáncer. Semana que hay que estructurar la familia. Hay Cáncer, algún problemita por ahí. Puede que esté ocasionando un poquito de disgustos o que te vengas un poquito hacia abajo. Amiga, Cáncer, tranquila. Sube esa vibración, sube esa energía. Y si hay algún problema que hay que solucionar, tranquila. Solucionémonos con calma y con paz interior. Y de esta manera, Cáncer, solucionarás los problemas debidamente a tiempo. Número de la suerte para vosotros, número 33. Seguimos contigo, Leo. Semana de cambios, de transiciones importantes y, sobre todo, realmente evolucionar mucho más rápido. Ahora, eso sí, amigos, Leo, cuidado un poquito con los huesos, cuidado con las caídas. Es que va a ir muy rápido últimamente, Leo. Tranquilidad y, sobre todo, prepárate para esos maravillosos cambios que te van a ayudar muchísimo. Número de la suerte para vosotros, número 21. Seguimos con las Norkis, con las Virgos. Esas Virgos maravillosas que yo amo a los Virgos. Te amo, Norkis. Amo a mi hermana, a Malena Gracia y a todas las Virgos. Y prepárate, Virgo, porque la carta del emperador te va a dar asentamiento laboral durante toda la semana. Así que, todas las personas que estáis preocupadas a nivel laboral, cuidado porque vuestra energía va a estar a todo lo que da y, sobre todo, realmente veo comienzos muy interesantes y proyectos que se dan. Así que, venga, a subir esa buena vibra que te garantizo que la vais a necesitar porque vais a necesitar más esfuerzo de lo que viene para vosotros. Número de la suerte para vosotros, número 7. Seguimos con las Kerlis. Kerlis, libras, mis amores. Besitos, Kerlis. Te amamos. A ver, Libra, prepárense porque la intuición, la sensibilidad, la creatividad va a estar a todo lo que da. Buen momento para guiarse de la intuición y, sobre todo, realmente para conseguir todo lo que queráis. Si estabais un poquito preocupados por algo, tranquilos. Recuerda, hay que tomar las decisiones, pero a nivel intuitivo. Número de la suerte para vosotros, número 55. Nos vamos con, Scorpio. Semana de crecimiento, semana de nacimientos. Ay, Dios mío. Todo lo que queréis quedaros embarazados o embarazadas, Scorpio, es el momento y, sobre todo, atraer el dinero y la abundancia. Así que, venga, atraer dinero y hijos al mundo. Claro que sí. Número de la suerte para vosotros, número 1. Seguimos contigo, Sagitario. Semana de viajes, de desplazamientos, de mover las energías y, sobre todo, realmente para conquistar también otros horizontes. Si tú te sentías que estabas estancado o estancada por alguna situación, relájense, Sagitario, que te vas a mover mucho. Así que, venga, ánimo a mover esa energía. Número de la suerte para vosotros. Número 51. Seguimos contigo, Capricornio. Semana de tranquilidad, de paz interior y, sobre todo, que las cosas se van a dar mejor también de lo que esperabais. Pero sí, tenemos que tener un poquito de paciencia, ¿vale? No lo queráis todo para ayer, Capricornio, por favor, un poquito, por favor, y te darás cuenta que las cosas fluirán. Así que ya sabes todo, poco a poco, en esa semana, ¿de acuerdo? Número de la suerte para vosotros. Número 15. Seguimos contigo, Acuario. Semana de que vas a triunfar, Acuario. Por Dios, encima estáis encima en vuestro cumpleaños. Así que, muchas felicidades porque esa semana realmente vais a traer el éxito, la abundancia. Todo lo que queráis visualizarlo porque es vuestra semana, Acuario. Así que, muchas, muchas felicidades. Número de la suerte para vosotros. Número 23. Y pistis, prepárense pistis porque las firmas de contrato que se van a dar también serán muy positivas. Ahora, eso sí, mueve papeles. Si tienes algo pendiente de visas, de papeles, de documentos, tienes que moverlo, pistis. No lo dejes para el último momento porque luego podemos tener problemas. Así que, y si quieres comprar una vivienda o un vehículo o pedir un crédito esta semana, es la adecuada. Número de la suerte para vosotros. Número 57. Y Norquís, hasta aquí estos maravillosos horóscopos de la semana.